El nuevo Centro de Poder Joven que comenzó a funcionar la semana pasada atiende desde niños de 10 años que tuvieron la intención de suicidarse, pero destacó la directora del Instituto Municipal de la Juventud, Ana Karen Ávila Ceniceros, que en este año no se tiene registro de ningún joven que se haya suicidado. La semana pasada inauguramos un Centro de Poder Joven en la unidad Acereros, ya que para nosotros es una colonia de alto riesgo y están atendiendo ahí por medio de un psicólogo, están atendiendo ahí a varios jóvenes que están llegando con problemas. Desde los 10 años son los que se están acercando, nosotros atendemos jóvenes a partir de los 12 años, pero han llegado casos de niños de primaria desde los 10 años que ya tienen algún intento ahí de suicidio o que piensan o que tienen alguna conducta suicida, que los mismos papás dicen oye pues está sucediendo esto o algunos hermanos no son los que nos comentan, más que nada los psicólogos que atienden ahí esos problemas. No, en este año no tenemos registro nosotros, como instituto no lo tenemos, pero sí estamos atendiendo esa problemática desde el año pasado. Iniciamos también con lo de Cine Debate, con diversas problemáticas en diferentes puntos de la ciudad y en diferentes zonas rurales también. ¡Gracias!